El Universo El Universo El Universo Estatal de Infraestructura Educativa, INEEM, ejecuta casi 400 obras en colegios, que tienen un avance general de entre 40% y 45%. De las 79 obras en escuelas catalogadas con daño menor, se han entregado 30 planteles, subrayó. Explicó, en los 230 inmuebles clasificados por el INEEM con daño parcial, se mantienen los trabajos de ejecución en cuanto a reforzamiento y rehabilitación de traves, columnas, muros divisorios, entre otras acciones, mientras que de las 41 escuelas de nivel básico con daño total, en 32 todavía continúan los trabajos de rehabilitación. Acuerdo con Colin López, de los 33 inmuebles dañados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, La Secretaría de Obras Públicas concluyó trabajos en 17 y los otros siguen en proceso. En el Estado, precisó, se censaron 31.090 viviendas dañadas por el sismo, y el Fonden dio recursos para 15.586, mientras que las 15.054 restantes recibieron el respaldo estatal mediante Unidas por Morelos. En su reporte, el secretario de Gobierno aseguró que Morelos ha sido el único Estado en entregar, vía Bansefi, el monto correspondiente a 25% de los recursos que el Fonden destinó a las familias damnificadas mediante dos administraciones, la primera por 281 millones de pesos, y la segunda por 326 millones de pesos. Familias de la entidad vive en contingencia Mientras tanto, en el municipio de Jojutla, el afectado de Morelos por el sismo del año pasado, las lluvias del pasado domingo provocaron afectaciones en 500 casas, según el registro de las autoridades municipales, pero la Coordinación Estatal de Protección Civil cifró 336 viviendas con daños, en 15 colonias. Las más afectadas fueron las unidades Los Arrozales, San Jerónimo y las colonias Emiliano Zapata, Centro y Santa María. También registraron anegaciones en dos colonias del municipio de Plaquiltenango y poblados de Totolapan. Por el nivel de inundación fue necesario activar el plan de N-3, informó el comandante del 108 Batallón de Infantería, Cristian León Borja, quien explicó que desde la madrugada los militares apoyaron a la gente a sacar sus cosas. Además, auxiliaron a las autoridades municipales, bomberos y protección civil para liberar las vías. Los soldados también se dedicaron a convencer a la gente a salir de sus casas, pero la mayoría no quiso. Autoridades de protección civil del estado garantizaron que la situación está bajo control. Autoridades de protección civil del estado garantizaron que la situación está bajo control.